Tenemos la oportunidad, a todos los que nos están viendo, tenemos la oportunidad de presenciar el nuevo fenómeno de la música colombiana, cálido. Acuérdense de mí que yo no fallo. Gracias. Ahorita mostrar un poquito ese concepto de la canción. Es como hacer un refresh la música que se ha estado sacando. Creo que la propuesta ahí es como educar. Cuando digo educar, es como educar el oído de las nuevas generaciones, pero de oyentes para que se vayan como adaptando a esa nueva sonoridad, el nuevo fonema, que fue lo que tratamos de proponer ahí en la canción, en la sonoridad de la canción. Escuché a Cali, yo fui con esta canción. Y me mostraban la canción y yo, uff, me quedé muy cautivado. Me gustó mucho la canción. Ya después subió la oportunidad de conocer a Cali y fue cuestión como de tiempo. ¿No entiendes? O sea, Totoy un día vino al estudio y precisamente estábamos juntos y le mostramos la canción y Totoy ya la había escuchado y él mismo dejó una y dijo, uff, te dejó una y se montó. Ya después, cuando ya estaba montado Totoy, ya yo había grabado, el equipo de trabajo le envió la canción a Mariah y la verdad que fue brutal. Yo creo que Totoy desde que salió siempre se ha destacado full en lo que es el chanteo y el rapeo, pero me gusta que en esta canción, cuando estábamos en el estudio, yo creo que fue de las primeras donde tiró coro, ¿me entiendes? O sea, cantó coro, entonó, ¿me entiendes? O sea, me parece que él tuvo una participación muy, muy importante, la verdad. Y, ¿cómo te digo? La conexión que tenemos con Totoy, o sea, en el estudio, en, como se dice, en la vida real, detrás de bambalinas, detrás del video, detrás de todo, es brutal. Es una persona, es un chamaco muy joven, muy joven y muy humilde, muy respetuoso. Es una persona muy, que por lo menos conmigo en Team Record hemos trabajado varios temas. Yo creo que Totoy es una de las nuevas bajo la manga que tiene Colombia porque hace rato no salía una persona que solo se dedica a rapear, ¿me entiendes? O sea, eso es brutal. Eso solo se veía en Estados Unidos y en Puerto Rico. Ah, no, toda la people súper activa ahí, no, la verdad. Estamos haciendo un refresh con el video. Quiero que vayan a ver el video, todo súper interactivo. Me gustaría que chequearan bien lo que sucede y de pronto traten de ver cuál es la temática del video, que la verdad es súper, súper dura. Y nada, pues la colaboración quedó excelente por el público. Es que nosotros siempre tiramos las canciones y obviamente ellos son los que elijan que esto sea una tendencia, que esto sea un tema durísimo. ¿Y sabes por qué? Por Colombia. Por Colombia. Porque tenemos la oportunidad, a todos los que nos están viendo, tenemos la oportunidad de presenciar el nuevo fenómeno de la música colombiana, cálido. Acuérdense de mí que yo no fallo. Gracias, 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 gracias a la buena música, a Dios y a ustedes, mi gente. Estamos presenciando el debut de una de las estrellas más grandes de la música colombiana y se los digo desde ya. Así que por Colombia también. Son importantes porque estamos, como quien dice, brindándole nuestra plataforma a nuestro público para que nazca una nueva estrella que hoy, hoy, hoy es el debut y hoy nace al mundo.